Soy argentino señores, bautizado en el Paraná, desde niño y en la cuna una verdulera ya me supo acompañar, un chamamé fue mi padre y mi madre un solo corazón, argentino y correntino, peregrino de la fe, orgulloso de mi pueblo, te estoy nombrando Itaibate. ¡Arriba, svalma! ¡Svalma, svalma! ¡Jes dijo, me traba, me no se puede pedir, ¡svalma! ¡Arriba el Paraná! ¡Salf! ¡Arriba el paraguas! ¡Arriba el paraguas! ¡Arriba el paraguas!